Las empresas de alquiler de vehículos continúan buscando alternativas para poder ajustar su negocio ante la falta de vehículos debido a la ausencia de suministros que sufren los fabricantes. Rebel llega al mercado español para revolucionar el mundo del renting, ofreciendo un servicio mediante suscripción que se presenta como la solución ideal para aquellas personas que no quieren firmar contratos de larga duración y necesitan algo más flexible. La firma permite disfrutar de un vehículo todo incluido sin comprometerse a largos periodos de duración pudiendo cancelar la suscripción a partir del sexto mes. Otro de los beneficios de este sistema es que no hay que dar cuota de entrada y todo el trámite se realiza a través de Internet. ¡Gracias!